A Toto de Serra, que ya lo mencioné, fuimos muy amigos juntos con el Flaco Chévere en la época de la juventud, ¿no? En la época de la juventud, cuando nosotros salíamos a los bailes, a veces a las carreras de caballo, a veces a las carreras de karting, a veces a los bailes de nuestro pueblo vecino, ¿no? En fin, y a Orlandito Martín, que fue nuestro compadre, ¿no? Orlandito es el responsable de que yo llegara a ser diputado, porque él me pone en la lista. Yo cuando salí de la regla de Castell, me dice, te puse en la lista, y yo, ¿qué lista? En la lista de diputados. O sea, ven amigos que a uno lo van impulsando, ¿no? Les van metiendo compromisos, ¿no? Les van dando responsabilidades. Y bueno, uno tiene que estar a la altura de esas responsabilidades que le van poniendo en el camino, ¿no? Bueno, a mis colegas también, a los historiadores que ustedes, el intendente menciona, ¿no? Yo me acuerdo de esta misma mesa, en este mismo salón, en el año 72, no, perdón, 75, hicimos una reunión para festejar el Día del Pueblo. Porque Vitorica venía festejando el 19 de agosto, hasta ese momento. Entonces, yo les digo a don Fernando, que le meten en mente, y te piden a don Fernando, si nosotros se venimos a festejar el 19 de agosto, el Día del Pueblo, el que va a festejar el Centenario va a ser Alcha, porque Alcha está fundada el 12 de agosto. Entonces van a estar ellos primero que nosotros. Entonces es normal que no nos vamos a tener que corregir. Entonces hicimos una orden Alcha, diciendo que se festeje el Día del Pueblo, entonces estuvieron como responden. ¿No? Por eso que hay una placa ahí en ese monedito chiquito, del año 75, que la pusimos ese año, y por eso que Vitorica se dio el Centenario y no a Alcha primero. Ahora los de Alcha están diciendo que la iglesia de ellos es la primera. Bueno, y aquí estuvieron los colegas que me precedieron a mí, que yo vengo siguiendo su huesa ahora. ¿A quién estuvieron en esa reunión que sí me tuvo? Don Antonio Marzana, don Delfín Pérez, don Domingo Freud, en esta mesa estuvimos charlando de esos temas, ¿no? Allá en el año 75. Y bueno, yo vengo siguiendo esa huella, ¿no? Escribiendo y recolectando en la medida que ustedes, la familia, los amigos, la gente, por ahí se atreve a confiarme en una foto, a confiarme en un relato, algunas anécdotas, y bueno, que yo he tratado de darlo en marco y de ponerlo en el contexto histórico en que se dan las cosas a veces, ¿no? Y yo creo que sí, que Vitorica comparte lo que dijo el Intendente. Este, tiene la regla pendiente. Bueno, esperemos tener el museo, prefiero estar presente cuando se inaugura el museo, y si Dios quiere que podamos festejar el año que viene, el centenario de este salón, ¿no? Porque este salón es un salón único en la paz. No por lo que lo haya hecho mi abuelo, sino porque tiene estos despedos y tiene todo esto que lanzó la familia de la general Vitorica, ¿no? Entonces, esto tiene una historia muy grande, muy importante, muy trascendente para lo que fue la Pampa Central. Y, por último, para cerrar, haciendo un aburro, también tengo que agradecer a los periodistas que conocí, ¿no? Porque yo después que salí del servicio militar, llegué a Santa Rosa, y yo siempre estudié, y en el planeta Júden siempre estudié en la Cácerca, tanto en la secundaria como en la universitaria. Así que, el dedo en la arena justo había hecho un concurso para seleccionar el altilógrafo. Y yo era de altilógrafo al tacto ya del sexto grado, porque yo iba a la cadena firma que tenía 100 votos, ahí en la tercana, que enseñaba el cojo, el primo, el cojo de Sanelli, y yo le enseñó a escribir al tacto ahí, en la esquina esa, después de un año, yo recibí el diploma ese. Entonces, cuando fui al servicio militar, también estuve dos años tecleando. Y cuando salgo de ahí, la arena me selecciona, dentro de un grupo de cinco, el altilógrafo para la nueva etapa que yo iba a la cara. Y estando ahí, este, Raulito, que, Raulito, que, no, Raulito Tati, la memoria, las trampas que uno le pone a veces, ¿no? Raulito Tati, una noche me dice, mira, tenés, este, esta noche tenés disponible, dice, sí, yo no tenía nada para hacer, yo terminaba el turno por ahí a las ocho a las nueve de la noche, a las cuatro de la noche, y me iba, gracias. Entonces, mira, dice, hay una cena ahí, en un, en un, en un rectorante, si yo no quiero ver el programa, ¿por qué no va si hacemos, después trae, hacía una pequeña, un pequeño relato de ese para verlo? Se ve bien lo que tenía ahí, por la antigua, la risa o algo así, y si no deseamos de compromiso, así. Bueno, después, don, 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 el padre de Raul, Raul padre, este, yo mando, este, con Irma, a Poye, acá se le dio unas palabras de ella, este, le mandé, el primer libro que yo presenté es el de Félix Romero, entonces, lo presenté en el 84, pues se cumplía 50 años de crecimiento, el telegrama, entonces Irma Poye, llevó a mi encargo, le digo, hacerme, hacerme una nota, este, para comunicar, pero, a ver si vos podés, este, que caldeña la publica. Y ella fue, llevó la nota, habló con Dante, y la primera nota mía que hablé hace caldeña es sobre Félix Romero. Yo después, cuando me traslado a Santa Rosa, voy a hablar con don Raul, él vivía en la quinta para el lado de hoy, y entonces le puse, que yo tenía varias notas de la historia que quería, y hablamos sobre Félix Romero, y él me dice, sí, si yo lo conocía, Félix Romero, porque el diario de ellos aparece en el 33, y Félix Romero se va de acá, creo, en el 34, porque muere en el 34, en Mendoza, ¿no? Este, y entonces me dice, bueno, mándenme las notas, así que me publicó, a partir de ahí, Raul, que me conoció personalmente, ¿no? Porque yo había estado trabajando en el diario, pero como yo siempre estaba de parte, de él traba, y a mí no me tenía, le voy a hablar con él, allá, y a partir de ahí, el que, este, caldeña me da un espacio a veces cuando, cuando tengo alguna nota para enviarla. Este, así que, ellos son, este, también artífices, un poco, ellos son parte de mis circunstancias, ¿no? Es decir, yo soy yo en mis circunstancias, y eso es lo que uno a veces tiene que agradecer, ¿no? Este...